¿Qué tal amigos de Danny Barrón Acordeonazos? Estoy con mi amigo Axel Morón Y vamos a cantar algunas canciones Recordando estos exitazos Y espero que les gusten Y vamos a echar acordeonazos Algo íntimo Un saludo para todos Todos los de Danny Barrón Acordeonazos Amigos acordeonistas Y también para los fans de Axel Morón Ánimo, a ver como nos sale Ya tiene rato que no cantaba Pero a ver, vámonos 3, 4 Si no te vas No sé lo que pasará Yo sé que me dolerá Si tú te vas de mí No, por favor Tú no debes de partir No estoy listo al fin Para estar sin ti ¿Quién me dará calor en esas frías noches? ¿Quién me amará? ¿Quién me amará? Haciéndole el amor de roches ¿Quién me ganará mi vida? Con tantas alegrías Si tú te vas ahora Dime, amada mía ¿Quién me ganará? Este corazón herido ¿Quién me cobijará? Si mi alma tiene frío ¿Quién me corría a sus manos por mi piel? ¿Quién me acariciará como tú? Dime que... Oh, 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 oh Oh, 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 oh El atardecer, brilla con tu piel En sus marques tomos a la verdad Y mi corazón, late de emoción Hiciera tu cuerpo la obra grande Los recuerdos se van, marchando también Cada vez que tú te acercas más Con el atardecer se van tras de él Y me escondo pronto en tu mirar Tantas veces en mi corazón había sentido frío Tantas veces la desilusión había estado conmigo Yo no sé que tienen los recuerdos que me duelen tanto Pero hoy que estás aquí a mi lado puedo soportarlos Hoy que no estás aquí Puedo sobrevivir Y los recuerdos muy difícilmente llenan mis sentidos Hoy a tu lado puedo soportar tu corazón partido Cómo dejar de pensar en tu sonriniza Cómo dejar de pensar en tu sonriniza Si tu sonriniza Si tu sonriniza La traigo dentro Cómo dejar de soñar Con tus caricias Si aquí la siento Si aquí la siento La flor del cuerpo Si por ti he vuelto a vivir Soy capaz de morir por ti Por solo hacerme sentir Que aún no he muerto Y puedo sobrevivir Que aún no he muerto Con tan solo pensar en ti Aunque ahora de mí Aunque ahora de mí Encuentes lejos Porque será Que la nostalgia No se queda En el pasado Que la distancia Jamás Yo quiero verte Y hacerte mía Nuevamente Soy todo un loco Enamorado En tus ojos Viviendo Viviendo Ausente De lo que hago Y reconozco Que me hace falta Verde a ti Que no disfruto Estar así Y con tu amor Yo vuelvo a despertar Mis seduciones Que no disfruto Estar así Y con tu amor Yo vuelvo a despertar Mis emociones Ahí está No más Un saludo Para toda la fanaticada De Axel Morón Y también para Dani Barrón Acordeonazos Cuídense Papá Dios Con ustedes Ánimo Bendiciones Cuídense 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 Cuídense